hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre barry sardus y el sinsambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el sinsambu y barry sardus parecen fortalecer aún más su amor con los agradables momentos que han pasado juntos recientemente con sus encuentros especiales y momentos íntimos la pareja fortalece día a día su amor mutuo la felicidad del dúo por los eventos a los que asisten juntos genera un gran impacto en el mundo de las revistas el amor y la devoción de la pareja que suele verse junta despierta la curiosidad entre sus fans parece que los pasos que dieron para prolongar su amor ocuparán la agenda de la revista por mucho tiempo el amor de el sinsambu y barry sardus parece profundizarse día a día la pareja que últimamente ha sido vista junta en varios eventos y publicaciones en redes sociales llama la atención por el amor que se tienen el uno al otro el dúo que une aún más sus vidas privadas sigue fascinando a sus fans con sus momentos románticos la felicidad de la pareja que suele posar en los eventos a los que asisten juntos deja huella en la agenda de la revista sangu y arduz que se muestran su devoción mutua con sus esfuerzos por extender su amor parecen disfrutar el tiempo que pasan juntos el amor que el dúo siente el uno por el otro se convierte en una de las relaciones más esperadas en el mundo de las revistas la historia de amor de el sinsambu y barry sardus se vuelve más colorida y romántica la pareja parece estar disfrutando de llevar su amor al siguiente nivel con los momentos y publicaciones especiales que han pasado juntos en los últimos días el dúo que llama la atención con sus sinceras acciones en sus cuentas de redes sociales fascina a sus fans con cada momento que comparten su amor la armonía y sinceridad que demuestran en los eventos a los que asisten juntos los convierte en una pareja de la que se habla frecuentemente en el mundo de las revistas sus fans que siguen cada uno de sus pasos con gran curiosidad mientras intentan extender su amor esperan emocionados estos hermosos avances en la relación de sangu y arduz el sin sangu y barry sardus parecen estar fortaleciendo su compromiso mutuo al profundizar su amor la pareja a la que se ha visto junta con frecuencia últimamente continúa sacudiendo la agenda de las revistas con sus momentos románticos y sus sentidas acciones el dúo que fascina a sus seguidores con sus sinceras acciones en sus cuentas de redes sociales brilla en armonía en los eventos a los que asisten juntos los esfuerzos de el sin sangu y barry sardus por llevar su amor aún más lejos entusiasman a sus fans y despiertan un gran interés en el mundo de las revistas conocida por su deslumbrante belleza y actitud carismática la pareja vive en un cuento de hadas con su actitud llena de amor e incluye a sus fans en sus mágicas historias la historia de amor de el sin sangu y barry sardus es cada vez más dulce la pareja parece feliz de llevar su amor a lo más alto con los gratos momentos y románticas publicaciones que han pasado juntos recientemente la pareja que impresiona a sus fans con sus sinceras acciones en sus cuentas de redes sociales declara su amor mutuo al mundo entero la pareja sangu y arduz que se han convertido en los favoritos del mundo de las revistas con sus imágenes armoniosas en las invitaciones y eventos a los que asisten juntos también llaman la atención por su determinación de prolongar su amor los fanáticos siguen con gran emoción la aventura romántica de esta hermosa pareja esperando que su amor se profundiza cada momento el amor de el sin sangu y barry sardus ha avanzado como un cuento de hadas últimamente pasando días llenos de amor y devoción el uno por el otro la pareja toma medidas románticas para fortalecer aún más su amor el dúo que está en la agenda del mundo de las revistas con sus sinceras acciones en sus cuentas de redes sociales y los eventos a los que asisten juntos invita a sus fans a una aventura llena de amor la armonía y felicidad que reflejan el sin sangu y barry sardus cuando se juntan destaja como un indicador concreto del amor que la pareja se tiene la pareja que día a día profundiza su amor se está convirtiendo en una de las relaciones más esperadas en la comunidad de revistas el amor de el sin sangu y barry sardus se convierte en procesos que pasan por un cuento de hadas la pareja disfruta vivir como si estuvieran mostrando su amor a todos con sus recientes momentos románticos y compartiendo el dúo que creó un gran impacto en el mundo de las revistas con sus sinceras acciones en las redes sociales y los eventos a los que asistieron juntos parece estar fortaleciéndose el amor mutuo de el sin sangu y barry sardus continúa impresionando a sus fans la pareja ameniza el contenido de la revista con sus encuentros románticos y momentos de unión llenos de sentimientos profundos mientras sus esfuerzos por apoyar su amor se ven divididos por la curiosidad de sus fans la permanencia de la pareja se convierte en una fiesta de amor el amor de el sin sangu y barry sardus se convierte en magia y embriaga al mundo de las revistas la pareja que profundiza su amor durante el tiempo que pasan juntos continúa fascinando a sus fans con sus momentos románticos y sus sinceras acciones la pareja que logra mantenerse en la agenda con sus sinceras acciones en las redes sociales crea una atmósfera como si estuvieran declarando abiertamente su amor a todos las miradas amorosas de el sin sangu y barry sardus y los momentos especiales que pasan juntos se interpretan como la imagen del amor en la comunidad de revistas la pareja parece vivir en un cuento de hadas con sus encuentros románticos y momentos llenos de profundos sentimientos el uno por el otro la pareja sangu y arduz que día a día construyen bases más sólidas con su esfuerzo por extender su amor sigue dejando su huella en la agenda de la revista el amor de el sin sangu y barry sardus se está convirtiendo en una historia más importante en el mundo de las revistas la pareja que últimamente ha llamado la atención por sus miradas cariñosas y los momentos especiales que pasan juntos se encuentran en una romántica aventura para desarrollar su amor la pareja se esfuerza por hacer que sus fans sean parte de este mágico amor con las fotos íntimas que comparten en las redes sociales y los eventos a los que asisten juntos cada momento que el sin sangu y barry sardus pasan juntos forma las notas de una canción de amor con sus encuentros románticos y sus profundos sentimientos mutuos la pareja tiene sus nombres escritos con letras doradas en el mundo de las revistas la pareja continúa sorprendiendo a sus fans con los pasos que dan para extender su amor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós